¡Muy buenas amigos retroadictos! ¿Qué tal estáis? Con motivo de la superesperada adaptación de mis héroes favoritos de los años 90, en el vídeo de hoy vamos a luchar por la justicia contra el mal, con trajes ajustados, volteretas innecesarias, fuegos artificiales a Tutiplen y, como no, posesen grupos supermolonas. Pues, agarraos bien los machos y preparaos para luchar con todas nuestras fuerzas porque en este especial de hoy vamos a ver los juegos de los Mighty Morphin Power Rangers. Antes de empezar con el vídeo me gustaría repasar con vosotros un poquito lo que viene a ser la historia de los Power Rangers. Para todos aquellos que no hayan oído hablar de ellos, cosa que dudo muchísimo, pues a la hora de las explicaciones no se pierdan. Así que aquí vamos con un poquito de cultura popular. Empezamos esta retrospectiva con un salto hacia atrás, hasta el año 1975, fecha de emisión de la primera temporada de la serie Super Sentai, Himitsu Sentai Go Ranger. Esta serie estableció las bases de lo que más tarde serían nuestros queridos Power Rangers, un grupo de entre 4 o 5 adolescentes reclutados para convertirse en superhéroes, con trajes ajustados a juego que les dan poderes especiales, máquinas de alta tecnología a su servicio y una ristra de villanos que amenazan la paz mundial. La saga Super Sentai es una de las más populares en Japón, habiéndose emitido ininterrumpidamente durante 40 años, siendo una de las series más longevas del mundo. Chúpate esa, cuéntame. No fue hasta la temporada número 16 de Super Sentai, Kyoryu Sentai Siu Ranger, en 1993, que el productor Heinz Saban decidió traer una adaptación de esa serie para el público occidental. Con guiones completamente nuevos, actores nuevos, escenarios nuevos y metraje de combate y uniformes reciclados de la serie original, nacen en Estados Unidos los Mighty Morphin Power Rangers. A pesar de que en un principio nadie daba ni medio duro por la idea de Saban, Mighty Morphin Power Rangers cosechó una popularidad sin precedentes. De pronto, todos los chavales queríamos ser un Ranger. En parte porque cada Ranger tenía unas cualidades con las que nos podíamos sentir identificados, y por otra parte, joder, tenían uniformes muy molones y pilotaban robots con forma de dinosaurio. Si eso no es la definición de alucinante, no sé cómo funciona la vida. Este primer equipo de Power Rangers lo formaban Jason Lee Scott, a.k.a. Ranger Rojo Un chico fuerte, deportista, practicante de artes marciales, pero de carácter amable y de buen corazón. Es el líder del equipo de Power Rangers. Trini Kwan, a.k.a. Ranger Amarillo Estudiante asiática, versada en artes marciales, divertida y alegre. Muchas veces hace de intérprete de la jerga científica de Billy para el resto del equipo. Zach Taylor, a.k.a. Ranger Negro Zach es un estudiante de instituto marchoso y divertido. Es un excelente bailarín y suele meter pasos de baile en su estilo de lucha. Billy Cranston, a.k.a. Ranger Azul Billy es un estudiante de matrícula, experto en tecnología. No es especialmente bueno ni en combate ni en relaciones sociales, pero es el cerebro del equipo y muchas veces sus inventos salvaban el día. Kimberly Hart, a.k.a. Ranger Rosa Es guapa, lista y posiblemente el primer amor de muchos de nosotros. Kimberly es una estudiante buena en gimnasia y aún mejor yendo de compras con Trini. A pesar de todo, es una luchadora muy capaz, muy buena analizando la situación y usando el entorno. Tommy Oliver, a.k.a. Ranger Verde y Ranger Blanco Secuestrado por Rita y dotado de poderes como los Power Rangers, Tommy se enfrentó a los Rangers en combate. Tras ser derrotado por Jason, la influencia de Rita se rompió y se unió a los Rangers posteriormente. La serie, varias líneas de juguetes, cómics, disfraces y como no podían faltar las videoconsolas, ellas también querían un trocito del pastel que generaba Mighty Morphin Power Rangers. Así que vamos a empezar esta retrospectiva, ahora sí, viendo los videojuegos basados en la serie de televisión. Así que chavales, a metamorfosearse. En 1994, Nintendo sacó para su consola Super Nintendo Mighty Morphin Power Rangers. La serie de televisión estaba cosechando un éxito sin precedentes y, por supuesto, la compañía nipona no quería quedarse atrás. Desarrollado por Bandai y con licencia de Shaban y Nintendo, Mighty Morphin Power Rangers hizo las delicias de sus jugadores, haciéndoles revivir de nuevo las aventuras y la acción de sus héroes favoritos. Se trató de un beat'em up en scroll horizontal basado en la serie de televisión. A diferencia de juegos como Final Fight, Streets of Rage o Cadillacs and Dinosaurs, que tenían un guión fluido y continuo durante todo el desarrollo del juego, Mighty Morphin Power Rangers se divide en varios niveles sin más relación entre sí que la amenaza de Rita. Recorreremos diferentes escenarios luchando contra guerreros masilla de Rita y otras amenazas para llegar al fin del nivel, donde lucharemos contra uno de los monstruos originales de la serie de televisión. Una vez derrotado, nos darán una contraseña para guardar nuestro progreso y pasaremos al siguiente nivel. Entre las cosas que más me gustan de este juego es que cada uno de los Rangers, aparte de un diseño excelente muy parecido a como aparecían en la serie, también tienen estilos de lucha totalmente diferenciados. Billy, por ejemplo, es el más torpe de todos. Trini y Jason están más experimentados. Los movimientos de Zack son muy de baile y los de Kimberly muy atléticos. Otra cosa que me gusta mucho es que al principio de cada nuevo nivel nos permitirán elegir otro Ranger para jugar. De esta manera, podremos probarlos todos durante el desarrollo del juego y no nos veremos obligados a escoger uno solo. Pero este juego también tiene algunos puntos menos fuertes, entre los cuales destaca el pobre diseño de los uniformes de los Rangers, que básicamente, cada uniforme Ranger es el modelo del Ranger rojo pero de otro color. Incluso las chicas, una vez transformadas, adquieren una musculatura descomunal, lo cual no tiene mucho sentido. Otro punto flojo es que no puedes controlar el momento de la transformación. En algún punto del nivel aparecerá el monstruo al que debemos combatir y nuestro Ranger decide transformarse, ni antes ni después. Ya para terminar, otro punto flojo del juego es la tremenda escasez de Zords. Si mal no recuerdo, cuando los Rangers derrotaban al monstruo, este crecía y tocaba convocar al Megazord, pero en este caso, una vez derrotado al enemigo, se acaba el nivel. Una pena, ¿qué queréis que os diga? En plano general, Mighty Morphin Power Ranger es un juego muy bueno, desafiante pero no imposible, con mucha acción, una música muy buena y un diseño gráfico excelente. No cabe la menor duda que cuando se desarrolló el juego, se hizo con mimo y detalle. No puedo más que recomendaroslo, tanto si os gustan los Power Rangers, como si solo queréis probar un buen juego de acción. Si algo sabía hacer Nintendo era coger los filones y convertirlos en oro, y los Power Rangers no iban a ser menos. Tras el éxito de Mighty Morphin Power Rangers, Bandai sacó en 1995 otro juego para la Super Nintendo, un bombazo que no pasaría desapercibido. Pasando del beat'em up al juego de peleas puro y duro, Mighty Morphin Power Rangers Fighting Edition nos traía una de las mejores partes de la serie de los Power Rangers, las peleas con los Zords. Si bien en el juego anterior se echó de menos la aparición de los Zords y el Megazord, supongo que Bandai debió pensar lo mismo y dijo, pues toma dos tazas. Y así nació Mighty Morphin Power Rangers Fighting Edition. Se trata de un juego de peleas clásico, como Street Fighter, World Heroes o Fatal Fury. Pero en lugar de pelear con luchadores de artes marciales, lo haremos contra los monstruos de Rita, Lord Zedd, y otros Megazord distintos, como el Tigerthord o el Shogun Megazord. El gameplay es de lo mejorcito que he visto. El control responde perfectamente, es suave y preciso. En lo que se refiere al manejo de los personajes es bastante sencillo, y responde a un patrón similar a juegos como Street Fighter. Botón para patadas, botón para puñetazos, y algunas combinaciones para ataques especiales. Los combates son entretenidos, y la dificultad no es excesivamente complicada, aunque va subiendo con cada nuevo enemigo a derrotar. En lo que se refiere al apartado gráfico, salta a la vista que es muy bueno. Los sprites están muy bien trabajados, los colores son los correctos en su mayoría, e incluso el diseño de los escenarios está muy bien cuidado. Si acaso me podría quejar de la poca variedad de escenarios, ya que cada vez que luchamos contra un Megazord, repetimos el mismo escenario. Puesto que son 4 Megazords y 4 enemigos, hacen solo 5 escenarios. Si de nuevo tuviera que añadir una pega, quizás sea la evidente escasez de personajes para elegir en el modo Historia. Solo podemos pelear con el Thunder Megazord y el Tiger Megazord. Echo de menos al Dragon Thor y el Dino Megazord. Por otro lado, hay un modo Versus en el que podremos luchar contra un amigo y escoger entre todos los luchadores del juego. Y un modo Arcade en el que también podremos elegir a quien queramos y luchar contra la CPU a ver cuántas victorias conseguimos sin morir. Lo cual está genial. Mighty Morphin Power Rangers Fighting Edition me dio una sorpresa muy agradable cuando lo jugué. Es entretenido, los gráficos son muy buenos, la música espectacular, los combates son fluidos y llenos de acción. Se nota que Bandai sabía lo que estaba haciendo cuando lo hizo. Bandai sabía lo que estaba haciendo cuando lo hizo. Otra cosa no, pero Bandai se aseguró de que a Nintendo no le faltara un juego de los Power Rangers. Esta vez fue la portátil de Nintendo, la Game Boy, la que recibió su ración de Rangers. El desarrollo del juego no está mal. La idea es adecuada y el juego más o menos está bien. El problema fue que Bandai, según mi opinión, no tuvo tanto tino al hacer este juego como los dos anteriores. Y ahora veréis por qué. El gameplay del juego no es tan fluido como podría haber sido y tiene algunos problemas que lo hacen innecesariamente complicado. Está el problema de la barra de vida. O bien es excesivamente pequeña o bien tenemos muy poca vida. El caso es que a efectos visuales siempre tendremos esa sensación de que nos queda poca vida y eso no resulta muy cómodo a la hora de jugar. Otro problema importante es que el simple contacto con los masillas nos hace daño. Eso, unido al escaso rango de ataque de los Rangers, convierte el juego en bastante complicado. Hay que andar con pies de plomo porque los enemigos saltan por sorpresa y hasta que no nos aprendamos la rutina de salida, nos va a costar horrores superar un nivel. Aparte de eso, en realidad el juego no es tan malo. Recorreremos los niveles con el Ranger que hayamos elegido y al final del nivel montaremos el Megathor para pelear contra el jefe de nivel. Los sprites del juego son bastante decentes, aunque de nuevo todos los Rangers son iguales en pantalla. No hay diferencia ni en el casco ni en el estilo de lucha. Las animaciones tampoco son muy malas, a excepción de la animación del salto que técnicamente es inexistente. Si analizamos el juego en un plano general, está más que claro que no está ni de lejos a la altura de los de Super Nintendo, pero por lo menos un 5 raspado sí que se lleva. Es cierto que flojean muchas cosas, pero no es del todo injugable. Una vez te aprendes los patrones de spawn de los enemigos y las trampas, es posible superar los niveles. El control es un poco tosco, pero no responde mal del todo y la música del juego es bastante buena. No es imprescindible jugarlo, pero si te apetece probarlos todos, ¡Adelante! La cuestión es que Nintendo no era la única compañía que quería asegurarse un trocito del pastel. Sega también quería tomar partido de la meteórica ascensión de Mighty Morphin Power Rangers y no se lo iba a poner fácil a Nintendo. Así que una vez visto los juegos de Nintendo, vamos a ver qué nos ofrecía Sega. Mientras Nintendo nos traía ese beat-em-up tan chulo, Sega decidió tomar otro sendero para estos juegos. Esta vez no fue Bandai quienes desarrollara los juegos, aunque sí que los produjo, sino Van Presto. El resultado final fue un juego de peleas muy audaz, con muchos puntos fuertes y algunos débiles. Vamos a verlos. Mighty Morphin Power Rangers para Sega Mega Drive es un juego de peleas al estilo de Street Fighter o King of Fighters. Si bien Nintendo sacó su propio juego de peleas de los Power Rangers, no fue hasta 1995 y solo podíamos pelear con los Megazor, como ya hemos visto. Sega sacó su juego en 1994 y en este sí que podíamos luchar con los Rangers. Es más, cada pelea constaba de dos rounds independientes. Durante el primero, lucharemos contra el enemigo con el Ranger de nuestra elección. Y en el segundo round, el monstruo crecerá. Y esta vez usaremos el Megazor para acabar con él, justo como sucedía en la serie de televisión, lo cual es un puntazo. A diferencia de los juegos de peleas clásicos, en este juego se nos permitirá cambiar de luchador después de cada combate. Es una fórmula bastante atípica, pero al menos te permite probar a todos los personajes en una misma partida. El gameplay es un poco brusco al principio y cuesta unas cuantas partidas adaptarse a él, pero al final terminas por acostumbrarte. No es que sea un problema, pero no es tan intuitivo como el Fighting Edition de Super Nintendo. Podremos escoger entre los cinco Power Rangers iniciales para luchar contra los monstruos de Rita. Incluso al Ranger verde más adelante, cuando le derrotemos y se una al equipo, justo como sucede en la serie. Entre round y final de cada combate, nos intercalarán escenas explicando a grandes rasgos el progreso de la historia. Las imágenes son de una calidad fabulosa, algunas casi como recién sacadas de la serie, espectaculares. Cada Ranger tiene un conjunto de habilidades diferentes, aparte de los golpes básicos que tienen todos. Lo cual es una buena manera de darle a cada Ranger una forma de identidad. Ya que una de las cosas que más me rayan de los juegos de los Power Rangers que he visto hasta ahora es que todos los Power Rangers son el rojo con otro esquema de color. Bueno, no. Esta vez el rosa tiene su propio modelo. Menos no. Si con los Rangers te quedas corto, no sufras. El juego tiene un modo versus en el que podremos coger a todos los personajes del juego, aliados y enemigos. Una pega que le pondría al modo versus es que no te permite jugar contra la CPU, solo contra otro jugador. Así que si te apetece probar a los malos, no te queda otra que llamar a algún colega, invítale algo, dale la paliza de su vida... Que Goldal parecía tontito, pero es un jefazo en este juego. Otro problema del juego es la escasez de escenarios. Le pasa exactamente lo mismo que a Fighting Edition. Cada monstruo transformado y cada uno de los dos Megazord tiene su propio mapa. Pero todos los Ranger comparten el mismo mapa. Lejos de eso, los mapas son muy bonitos. Con un diseño excelente y muy buena ambientación. Le pusieron ganas y eso se nota y se agradece. Aparte de estos dos problemillas que técnicamente son carencias gráficas, el Mighty Morphin Power Rangers de Sega Mega Drive es un juego de peleas desafiante, con buenos combos, gráficos muy buenos y un modo versus para ponerte a prueba con los colegas. Es un imprescindible en tu biblioteca de juegos. ¡Gracias! 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 Ya que en 1994 Nintendo ya tenía un videojuego para la Super Nintendo y para la Game Boy, Sega no podría ser menos. Hemos visto que presentó un juego de peleas soberbio. ¿Pero qué pasaba con Game Gear? Estaba más que demostrado que la Game Gear era técnicamente superior a la Game Boy en casi todos sus aspectos. ¿Pero lo sabrían aprovechar? Ya te digo que lo aprovecharon. ¡Menudo juego! Mighty Morphin Power Rangers de Game Gear, desarrollado de nuevo por Van Presto, es una mezcla bastante audaz del beat'em up de estilo horizontal y un juego de peleas puro. Sigue, como el resto, el desarrollo de la serie de televisión. Así que no hace falta que lo repita más. He de reconocer que desconocía por completo la existencia de este juego, así que menuda sorpresa me llevé al jugarlo. Al inicio de cada nivel podremos seleccionar a uno de los rangers para jugar. Nuestro objetivo es el de resistir unas cuantas oleadas de soldados masilla, hasta la aparición del jefe de nivel con el que nos veremos las caras. El gameplay del juego es muy sólido, los movimientos son suaves y los combos fluidos. Debido a la falta de botones de Game Gear, el catálogo de golpes es limitado. Un botón para patadas, otro para puñetazos y la combinación de ambos para un golpe fuerte que se puede dar en el aire, en tierra o junto a un dash. De nuevo, cada ranger tiene movimientos especiales que los diferencian. Y de nuevo, sólo el ranger rosa tiene su propio modelo. En este juego también podremos pelear como el Dino Megathor y el Dragonthor, una vez que se nos una Tommy. La dificultad del juego al principio es moderada tirando a fácil, pero con cada pantalla los soldados masilla se defienden mejor y los jefes de pantalla pelean mejor, lo que nos obliga a no acomodarnos a una técnica o al simple machaqueo de botones. En lo que se refiere al apartado gráfico, sobra decir que la Game Gear tenía una capacidad gráfica similar a la Master System. Los sprites son bonitos y el diseño de los personajes es bueno. De nuevo, los rangers son el mismo menos el rosa, pero ya me estoy acostumbrando a esto. La variedad de escenarios también está bastante bien y su diseño es atractivo y coherente. Un poco pequeños para la parte beat'em up, pero con un tamaño perfecto para la parte de peleas. En conjunto, se trata de un juego excelente, muy buen gameplay, apartado gráfico bonito y una música también excelente. Sin duda es un título de obligado cumplimiento en tu estantería. En conjunto, se trata de un juego excelente, un apartado gráfico espectacular para la consola. Música muy buena y una jugabilidad increíble. Se trata de un juego que se ha ganado a pulso un lugar en nuestra biblioteca. Como habéis visto, los contrincantes lo dieron todo en el campo del honor para demostrar que eran los mejores, pero la batalla estaba lejos de terminar. En 1995, la popularidad de Mighty Morphin Power Rangers dio a su productor Hein Saban la posibilidad de rodar una película. Y así fue. En 1995, los Power Rangers aparecieron por primera vez en la gran pantalla. Mighty Morphin Power Rangers The Movie fue la primera película de los Power Rangers. Con un presupuesto de 15 millones y unos beneficios de 66 millones, la película fue sin lugar a dudas un éxito comercial. También fue la primera vez que se grabaron transformaciones y escenas de combate específicamente para el metraje, en lugar de reciclar de las series japonesas de Super Sentai. El malvado ser conocido como Ivanus o Ivanoce en España, ha sido liberado por Lord Seth de su prisión huevo y ahora planea conquistar la tierra. Tras un feroz ataque al centro de mando de los Rangers, Zordon es malherido y tanto él como los Rangers pierden su poder. La última esperanza para la humanidad reside ahora en el lejano planeta Fidos, en donde los Rangers deberán encontrar una nueva fuente de poder a la que recurrir para recuperar sus poderes y de ese modo derrotar a Ivanus. A pesar del éxito en taquilla, la película recibió críticas bastante duras, calificándola de infantil, poco ambiciosa, aburrida y sin sentido. Siendo sincero, es una película dirigida a los fans de los Power Rangers y a los niños, y nada más. Su guión es poco más que un capítulo largo. Los nuevos uniformes son bastante chulos y los efectos especiales pues también están bien para la época. Pero de nuevo, es una película dirigida a un público infantil y a fans de los Power Rangers. Por supuesto, esta nueva oportunidad comercial no pasaría desapercibida ni para Sega ni para Nintendo. De nuevo, las dos compañías volverían a verse las caras en el campo de batalla. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Si bien Nintendo utilizó la fórmula de los beat'em up para su juego del 1994, para este del 95 también quiso repetir fórmula. Así pues, Maggie Morphin Power Rangers The Movie es un beat'em up clásico basada en la película. Bueno, eso de la película es muy discutible. En este juego tenemos a nuestra disposición al equipo de Power Rangers presentes en la película. Una pequeña aclaración. Debido a desacuerdos en lo que se refiere a su jornal, por así decirlo, Austin St. John, Walter Emanuel Jones y Zai Tran, que no sé muy bien cómo se pronuncia, que son los Rangers rojo, negro y amarillo, abandonaron el set de Mighty Morphin Power Rangers porque, bueno, según ellos no les pagaban lo suficiente. Por eso la productora, Haim Saban, decidió sustituir a esos tres Rangers por otros tres candidatos nuevos. Se rodaron una serie de episodios en los que los Rangers rescataban a unos chavales que los habían secuestrado y tal, y al final de ellos, esos tres muchachos serían los que tomaran partido en la serie como los nuevos Rangers rojo, Ranger negro y Ranger amarillo. Y precisamente por eso, esos son los que aparecen en la película. Este juego tiene notables diferencias con el anterior, unas mejores y otras peores. Entre las mejores está el hecho de que esta vez podemos controlar la transformación. Cada vez que derrotemos a un soldado masilla, podremos recoger un rayo que nos aumentará la barra de poder. También podremos recoger unos ítem rayo, como el logo de los Power Rangers, que aumentará aún más la barra de poder. Una vez la barra esté llena, podremos transformarnos, lo que aumentará nuestra fuerza. Si volvemos a rellenar la barra de poder, nuestros ataques adquirirán aún más fuerza, pero será solo momentáneamente, ya que con cada golpe se irá vaciando. Aunque podríamos aprovechar y soltar el superataque antes de que se vacíe del todo, eso nos limpiará la pantalla de enemigos o le hará mucho daño al jefe de nivel. Otra de las mejoras es la notable mejora de la calidad gráfica con respecto a la anterior. Los escenarios parecen más vivos, más llenos, con más color. Incluso los sprites de los personajes parecen hasta mejor diseñados. Este juego también tiene algunas pegas importantes. De nuevo, todos los Power Rangers son el mismo con diferente esquema de color, a excepción de Tommy y porque su uniforme no se parece en nada al de sus compañeros. Este hecho se vuelve ridículamente obvio con Kimberly, que en su forma normal, es una chica delgadita pero en buena forma y transformada, se convierte en una versión de Arnold Schwarzenegger vestido de Prada. Otro problema, o al menos lo es para mí, es la escasez de combos. Como visteis en el primero, podríamos dar una secuencia de golpes a los rivales. El combate parecía más natural, más llamativo. En este solo podemos dar un puñetazo, una patada baja, una patada con salto o un puñetazo alto. Pero de ninguna manera se pueden encadenar. El combate así se vuelve rígido y poco satisfactorio. Eso sin contar con que el contacto físico con los masillas nos genera daño. En un plano general, Mighty Morphin Power Rangers The Movie es un juego excelente. Tiene mucha acción, tiene muy buenos gráficos y tiene muy buena música. Pero, ¿de qué te sirve mejorar esto si luego al final vas a empeorar esto? Eso sin contar con que durante todo lo que estuve jugando del juego, no vi nada que remotamente señalar a la película. Algo muy curioso para un juego que se llama Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Sega también puso toda la carne en el asador. Pero esta vez decidió cambiar de fórmula. Pasó del juego de peleas al beat'em up clásico. Veamos si este cambio le sentó bien. Mighty Morphin Power Rangers The Movie, para la Sega Mega Drive, es un beat'em up clásico. Al igual que sucedía con todos los juegos de los Power Rangers anteriores, tenemos la posibilidad de elegir Ranger al final de cada nivel. Y así podremos ir variando de luchador, lo que ameniza bastante el juego. ¡Y por fin! Por primera vez cada Ranger tiene su propio modelo, o al menos los cascos son como tienen que ser. Además de Kimberly y Tommy que tienen el uniforme que deberían tener. Ha costado bastante, pero al fin se dieron cuenta. Una pena que sean los uniformes de la serie, no los nuevos de la película, pero eh, poco a poco. Un dato importante es que se trata del único de los cuatro juegos de la película que realmente sigue el argumento de la película. Bueno, no del todo. También se añadieron pantallas explicando la unión de Rock y Aisha y Adam al equipo de los Power Rangers. Aparte de eso, pelearemos contra los esbirros de Ivan Ush, contra los titanes ectomórficos, y usaremos el nuevo Falcon Thor o el Ninja Megathor de la película. Aparte de eso, el juego no destaca especialmente en ningún campo. Los gráficos no son malos, pero comparados con los del anterior o el de Super Nintendo, se quedan un poco cortos. El diseño de los Rangers es un poco más simple que el del juego de peleas, teniendo cierta similitud con los de Game Gear. Los combates están bastante bien. Las peleas son buenas y la sensación de fluidez es bastante notable. Pero a veces hay bastantes enemigos en la pantalla y te acorralan con facilidad. No obstante, sigue siendo un buen aspecto del juego. No es imposible terminarlo, solo hay que estar más fino y atento al combate. Durante el desarrollo de los niveles, podremos recoger una serie de Power Ups con la forma de las monedas de los Power Rangers, que nos darán puntos extra, curación o una vida extra. Pueden salir con relativa frecuencia, lo que en cierto modo contrarresta un poco la dificultad del juego. Sobre el resultado global, otra vez, se trata de un juego sólido. Es entretenido, es divertido, tiene acción, buenos gráficos, buena música... Flojea en algunos detalles pequeños, pero cubre de sobra todos esos detalles tan pequeñitos que a los fans de los Power Rangers nos hacen tan felices. Como por ejemplo, ya os lo he dicho, este es el único juego en el que todos los Power Rangers tienen su propio modelo. Y eso es importante. Es más, como tiene un modo de dos jugadores, si juegas con un compañero es el doble de divertido. Si lo veis, compradlo. Lo vale, lo vale todo. La portátil de SEGA también tuvo su juego de los Mighty Morphin Power Rangers The Movie. Aunque sinceramente, según mi humilde opinión, cometió un error imperdonable. A pesar de que Mighty Morphin Power Rangers The Movie tuvo una versión para Game Gear, no tengo nada que decir acerca de él. Se trata básicamente del mismo juego que apareció en 1994 con nuevos escenarios, nuevos monstruos y un nuevo Megazord. Igual que el anterior, es un juego espectacular, muy divertido y satisfactorio. Pero el hecho de que se trate esencialmente de una expansión es bastante decepcionante. Y poco más que añadir. Hablando con sinceridad y recordando lo que me encontré con el anterior juego de los Power Rangers The Game Boy, realmente no me esperaba lo que me encontré en este juego de Game Boy. Parece que por fin Nintendo aprendió la lección y se curró un juego de los Power Rangers digno de los Rangers. Este juego repite fórmula, igual que su hermano, pero está muy lejos del juego que salió en el 94. De entrada, el gameplay es radicalmente diferente. El control del personaje es estupendo, la sensación de combate está muy lograda, aunque siguen siendo golpes sencillos en vez de combos. Y a diferencia de la anterior, esta vez solo nos harán daño si nos atacan. No os imagináis lo satisfactorio que es eso. Otra parte que también me llenó de satisfacción fue ver la barra de vida. Por fin, una barra de vida grande, clara y comprensible. Puede verse claramente la vida que nos resta y nos evitamos esa desagradable sensación de que estamos a punto de palmar. El aspecto gráfico también sufrió una mejora considerable, no solo en los escenarios, que se nota a la legua, sino también en el diseño de los Rangers, tanto en su forma normal como en su transformación. Porque, ojo, ahora podemos transformarnos. Y hablando de transformaciones, igual que el videojuego de Mega Drive respetaba más o menos el guión de la película, este es el único de los cuatro videojuegos que respeta los uniformes de los Rangers de la película, con su aspecto futurista, el diseño de los rombos y tal. Obviamente, debido a las limitaciones gráficas de la Game Boy, menos Tommy, todos los Rangers tienen la misma armadura, pero al menos es la de la película. Y si quisiera poner una puntilla extra, los Rangers sin transformar llevan los uniformes Ninjetti que consiguieron en el planeta Fidos. Genial. Aunque tampoco respeta el guión original de la película, se trata de uno de los mejores juegos a los que he jugado en Game Boy. Sí, es bueno, es bonito visualmente y muy divertido. Si lo encontráis en alguna tienda o algún mercadillo, compradlo, no lo dudéis. Merece cada moneda que paguéis por él. Me parece increíblemente curioso que precisamente hayan sido los videojuegos de las portátiles los que me hayan dado las sorpresas más agradables de los Power Rangers, tanto de la serie como de la película. También me decepciona un poco que los juegos de las consolas grandes no hayan dado un poquito más de sí si es que podían darlo. Aún así se trata de juegos muy buenos. Son entretenidos, son divertidos, buenos gráficos, buena música... Seguro que os darán un montón de horas de diversión. Muchas gracias por acompañarme durante todo este especial. Espero que os haya gustado y nos veremos más adelante en más vídeos. ¡Cuidaos todos! ¡Suscríbete al canal!